a un kilómetro y el fuego estaba donde están las cazadas que ellos y claro, el aire va para allá, el aire va para allá, todo el mundo aguantando y cada uno está gastando un dineral, porque aquí las vacaciones es nuestra, desde el año y nosotros somos de Utrera y digo, la tapa, me lo venga, yo me lo pongo